Amigos de Adrenalina Deportes, muy buenas tardes, feliz inicio de semana pasada por lluvia en algunos sectores de la capital de la República. Hoy cuando hemos tenido también rueda de prensa con la alcaldesa mayor que sigue hablando del Corredor Verde en la carrera séptima que va a ser toda una novedad. Ahora está hablando también en esa misma novedad de un cable que conectaría prácticamente desde el Museo Nacional hasta la taquilla de la Ascensión a Monserrati. Tres colombianos presentes en la sexta ronda del F4 Italia en Imola, doble top ten de Sebastián Montoya. El fin de semana se cumplió la sexta ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4 en el circuito internacional en Soedino Ferrari en Imola con la participación de tres jóvenes colombianos. Pues a Sebastián Montoya, de quien hablamos, que participa en la temporada con el Prena Power Team. Se sumaron Nicolás Baptiste y Diego Contecha, jóvenes cartistas que se preparan para su ingreso en las competencias de autofórmula en 2021. Sebastián Montoya mostró un buen potencial desde las pruebas y tuvo carreras consistentes con dos top ten. Sexto lugar en la carrera uno y séptima posición en la carrera tres que le permitieron la suma de puntos luego de superar un fuerte accidente finalizando la carrera segundo. Causado por un pinchazo cuando peleaba por un lugar en el podio, situación que lo ubicó en el lugar 26 de la carrera con dos vueltas menos que el primero. Esa noticia que tiene que ver con el automovilismo. Eso está bien por la participación de los corredores que tienen que ver con la capital de la república. Así que aquí estamos en esta información. Ahora les voy a tocar también el tema del atletismo, porque ustedes saben para este mes de diciembre, mes que ya se nos acerca, viene también la participación de los 10K y de los 21K. Pero antes de eso, eso es lo que voy a terminar, voy a ir con la crónica del compromiso de Independiente Santa Fe, Bogotano por demás. Bueno, el otro de la capital, Equidad, empató uno por uno con el Deportivo Cali. E Independiente Santa Fe, por eso la tarde está triste, quedó en pérdida cero por uno ante el Deportivo Pasto. Miremos qué dicen de este compromiso, aquí también en Adrenalina Deportes y terminaremos el tema entonces con el atletismo. El León cayó por la mínima diferencia en Pasto este domingo desde las 8 y 10 PM. El primer campeón de Colombia disputó como visitante frente al Deportivo Pasto. El partido de ida de los cuartos de final de la Liga Play 2020 en el Estadio Departamental Libertad, ¿cierto? Independiente Santa Fe, formado con Leandro Castellanos, Carlos Mario Arboleda, Payner Torrijano, Jason Palacio, Jonathan Herrera, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Mauricio Gómez, Fabián Zambuesa, Kelvin Osorio y Jorge Luis Ramos. Dice, además, 90 más 5, a final del partido en Pasto todo, se definirá la vuelta el próximo domingo 29 a las 5 y 30 de la tarde. El equipo del propio Harold Rivera cree firmemente en su trabajo, sabe que esta semana de trabajo corregirá aquellos aspectos que no permitieron encontrar el estilo del rojo y con la fe intacta el León se instalará en las semifinales del presente campeonato. Con garra, fe y corazón vamos rojo, lo que dice también para este compromiso de Independiente Santa Fe. También nos habla del tema de las damitas definido al rival de las Leonas para los cuartos de final. Aquí está la información en Adrenalina Deportes, entonces Santa Fe el domingo 5 y 30. Después de conseguir la octava victoria consecutiva frente a Equidad por 1-3 en condición de local y terminar como el mejor equipo de la fase del grupo en la Liga Femenina Big Play 2020, las numeradas Leonas conocieron este mismo viernes su rival para los cuartos de final del torneo. Santa Fe se ubicó como cabeza de serie en la llave 1, fue sorteado y arrojó que su rival será el Junior Tu Papá, Junior Yuyu de Barranquilla. Los compromisos que se llevan a cabo en formato ida, 25-26 de noviembre de 2020 y vuelta 28-29 de noviembre, las Leonas cerrarán la serie de locales. El rival salió del bolillero de los segundos y terceros, mejor clasificados de los grupos B y C, que conformaban Junior, Real San Andrés, Nacional y el Deportivo Cali. Viene entonces por las Leonas y por eso lo informamos aquí en nuestro programa de Adrenalina Deportes, con nuestros compañeros con mucha actividad que tiene que ver entonces con la capital del país y todas sus ligas y todos sus deportes, que no pueden faltar también para este fin de semana. Dice esta información ya para el cierre de Correcaminos. Dice virtual 21K y 10K, MMB, 25 departamentos y más de 1.400 corredores presentes en la carrera de fin de año. Toda Colombia se prepara para vivir la carrera de fin de año, evento que se encuentra en proceso de inscripciones y el cual está programado para realizarse entre el martes 15 de diciembre y el jueves 31 de diciembre. A falta de menos de un mes, para el inicio de la prueba a distancias, atletas de 25 departamentos se han unido al listado de inscritos y estarán presentes en la virtual 21K y 10K MMB, que ya cuenta con más de 1.400 corredores registrados. Las siguientes regiones del área nacional tendrán atletas viviendo durante la segunda parte del mes de diciembre, la carrera de fin de año, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, Arauca, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Baupén, Nariño, Norte de Santander, Punto Mayo, Quindío y Risaralda. Igualmente la prueba deportiva con la que se cierra el año atlético ha sido acogida por atletas extranjeros de Estados Unidos y Canadá, quienes dicen presente en un reto que marcará la historia de cada atleta inscrito. Los interesados se pueden registrar a través de la página web www.virtualmmb.com en una etapa que se extenderá hasta agotar los cupos disponibles. Vale la pena recordar que los atletas inscritos podrán hacer uso de los recorridos sugeridos y dispuestos por la organización y para las distancias de 10 kilómetros y 21 kilómetros. Luego de realizar los kilómetros escogidos, los corredores registrados deben subir su tiempo a la página web www.virtualmmb.com basados en el resultado de la app de medición reloj celular. Los participantes pueden descargar las app Adidas Running y Adidas Training para analizar sus estadísticas, desafiar sus límites, compartir sus logros con una comunidad global y alcanzar sus metas paso a paso. Únete a la gran fiesta virtual 21K y 10K MMB en la carrera de fin de año. Pero no puedes parar de correr. Con eso cerramos por ahora esta información de deportes aquí en Adrenalina en este inicio de semana. Como ya dijimos también pasado por agua o será agua porque perdió su un café. Quizá no lo sea. Para ustedes entonces un resto de tarde, noche muy feliz y que el Todopoderoso lo siga bendiciendo. Mucha Adrenalina. ¡Gracias!